Gracias doctor Frank Santos por su presentación y muchas gracias a la doctora Patricia Manzano para invitarme a participar en el V Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad. Es un congreso virtual y nosotros somos acostumbrados a vernos de cerca cuando hacemos los congresos, pero ya hay época de hacer esas cosas virtuales y entonces agradezco el gran esfuerzo organizativo para tener en pie este confronto científico entre miembros de toda parte del mundo a través de estos congresos virtuales. Hoy mi presentación, una más que una presentación, son algunas ideas que vinieron en esta época de pandemia y básicamente yo la titulé como un enfoque en la autoprotección, en el significado que a pesar que estamos luchando contra un agente patógeno muy grave, muy fuerte y podemos nosotros, podemos hacer algo para que podamos ser más fuertes contra este virus. A través del uso de una alimentación correcta, de un estilo de vida moderado y sano y a través del uso de nutracéuticos y alimentos funcionales que pueden siempre más jugar un papel importante en la medicina preventiva. La pandemia, como saben, se extendió muy rápidamente en todo el mundo y con muy pocas herramientas efectivas para ayudar a tratar a los enfermos y todavía ahora están estudiando las vacunas, pero los tiempos son muy largos para tener un tratamiento cierto. Al momento las estrategias del gobierno son más que otro limitar la agregación del agente, poner al agente en cuarentena, aislamiento y también implementar el control de infecciones, o sea, el traseamiento a través de algunos análisis que se pueden hacer para ver si alguien tomó el virus y prevenir la propagación. En esta charla yo quiero analizar un poquito algunas sustancias farmacológicas, en particular los nutracéuticos, para ver si hay la posibilidad de reducir el riesgo de esta infección de COVID-19. Los alimentos funcionales, como saben, pueden ser alimentos convencionales, en el sentido de algunos alimentos que tienen muchas sustancias naturales importantes, como vitaminas, minerales, antioxidantes, que tienen una actividad ya conocida como de prevención a la salud. Y también hay alimentos modificados, en el sentido que podemos poner alguna sustancia activa para fortificar alimentos, entonces siempre más estamos observando a jugos fortificados, producto de la leche con omega 3, con leche fortificada, con probióticos, algunos granos que son fortificados, como pan y pasta, o con una cuota de proteína mayor. Estamos observando como los alimentos están modificándose para tener siempre un más impacto en la salud, como salud de prevención. Y hay un mundo de sustancias, de ingredientes nutracéuticos, que pueden ser hierbas, extractos vegetales, pueden ser algunas materias primas, ingredientes que siempre más conocemos en la industria química que los produce y que tiene mucha diversificación y muchos valores, tanto que los encontramos aplicados en diferentes productos, en comercio, como suplementos dietéticos, nutracéuticos, cosméticos y varios de estos. Ahora, para entender lo que pasó con la inmunopatología del COVID, yo me refiero a este artículo que salió en 2020, casi todos los artículos son de 2020, en Nature, sobre la inmunopatología del virus. Y como pueden ver, este mecanismo es un mecanismo de entrada en el virus, básicamente, en la célula, apunto, de los linfocitas, que son la célula del sistema inmunitario, con el colapso de la célula T y la activación de una serie de citoquinas, que son citoquinas inflamatorias. Se llama, apunto, la tormenta de citoquinas, para decir que este efecto lleva a una gran cantidad de citoquinas inflamatorias y en una inflamación crónica. Tenemos también una disfunción de toda la defensa linfática y, de todo, digamos, la parte de la célula de la sangre, menos los neutrófilos que suben. Es un cuadro muy, muy claro hoy de inmunopatología, en lo que, digamos, básicamente tenemos una fuerte actividad inmunodeprimida, entonces tenemos el primer step de la inmunodepresión, una gran inflamación crónica, y por tercero, tenemos un estrés oxidativo muy importante. Y la interleuquina 6 parece la más central en esta alteración inmunológica que viene cuando se toma el COVID-19. La investigación, básicamente, hoy, de toda la gente que trabaja en productos naturales y también en alimentos funcionales, es tratar de encontrar algunas estrategias alimentarias contra el COVID-19, que puede ser con dos líneas de investigación principales, que son las más que se publicaron este año. Ensayos clínicos, muchos de estos micronutrientes, de complementos alimentarios, de dietas, fueron ensayados para ver cómo afectaban el sistema inmunológico y el sistema inflamatorio, para ser antiinflamatorio, y también una otra línea, estudios en sílico, entonces, estudios virtuales, en los cuales algunos compuestos sacados de bancas de productos naturales, bancas de productos naturales, para ver cómo pueden tener una actividad contra algunas proteínas muy importantes e impactantes del virus. Entonces, dos tipos de trabajo científico, los ensayos clínicos, básicamente, sobre algunos ultraseóticos y los estudios de insílico. Ahora, la idea de la investigación es que tratamos de... que conocemos alguna información ya bastante, de diversos años, sobre la calidad de muchos productos para reenforzar el organismo. Y, bueno, antes de hacer ensayos clínicos, obviamente, podemos utilizar las informaciones de años atrás. Por ejemplo, informaciones donde se puede mejorar el microbiota intestinal. El microbiota intestinal es muy importante porque son millones de bacterias que están en nuestro cuerpo, bifidobacteria o lactobacillus, que tienen una actividad muy particular, no solo en el sistema gastrointestinal, sino en todo el comparto de nuestro organismo. Pueden modular el cerebro, pueden modular muchas patologías. Y, obviamente, estos microbiotos pueden mejorar el profilo del microbiota intestinal mediante una nutrición personalizada y mediante una supplementación adecuada. Puede, seguramente, mejorar la immunidad, que es una de las formas más importantes de defensa contra el COVID, porque si el COVID vaca la defensa inmunitaria, nosotros tenemos que subirla. Entonces, podemos subirla alimentándonos e utilizando los prebióticos y los probióticos, que son, básicamente, bacterias, pueden ser bacterias, bifidobacteria o lactobacillus, y pueden ser también fibras, y, obviamente, fibras solubiles o insolubiles, beta-glucanas, insulina, inulina, y muchas de estas fibras, de estos oligosaccarides, que tienen actividad prebiótica. Tenemos que cuidar nuestro intestino, porque, como saben, en un artículo que salió en Science en 2020, se vió como el COVID no solo es la causa principalmente de la infección pulmonar, pero el receptor que permite la entrada del COVID en la célula, el AC2, es también muy expresado en células epiteliales de la intestina. Entonces, también la intestina, el epitelio intestinal, es muy sensible a la expresión del AC2 y a la permeabilidad del virus. Entonces, otro distrito muy importante que tenemos que reenforzar, es el distrito del intestino. El intestino es muy importante, hay muchas inflamaciones crónicas, debido a un intestino permeable, un intestino que no permite de eliminar sustancias tóxicas, pero la absorbe, y esto puede causar muchos problemas digestivos, como la síndrome del intestino permeable, y tenemos que entonces que reenforzar nuestra intestina a través de productos naturales. Por ejemplo, uno de los productos más interesantes es una preparación ayurveda, básicamente la investigación, la medicina tradicional ayurvédica tiene muchos remedios que pueden ser muy útiles para la limpieza del colon. Esta trífala es una, son plantas muy importantes, porque son tres frutos secos de tres especies que tienen una actividad muy importante para la salud de gastrointestinal. Hay muchísimos estudios sobre la trífala, y yo creo que sea un nutracéutico muy, muy interesante, que tiene una actividad básicamente que sale de la medicina tradicional, que pero es muy, muy fuerte también en estudios científicos publicados en los últimos años. Otra característica de la trífala es la inhibición de la cándida intestinal. La cándida intestinal es un hongo muy patógeno, nosotros conocemos la cándida vaginal, la cándida bucal y la cándida intestinal, y se sabe que los síntomas de esta patología son, viene afectado el proceso digestivo, hay fracturencia, hay dolores de la parte digestiva, pero hoy la cándida intestinal es siempre más correlada a muchas patologías complejas, donde no se sabe cuál es el efecto, la causa, como por ejemplo la fibromialgia, como por ejemplo alguna causa de Alzheimer, como por ejemplo alguna intolerancia al gluten. Y todo esto es debido a esta cándida intestinale, que es un hongo que crece básicamente en nuestro organismo, porque en esta época la alimentación de la dieta general es muy rica de carbohidratos, de productos de azúcar muy disponibles, carbohidratos muy raffinados, con harina, con poca fibra. Entonces en este ambiente, en esta dieta muy rica de carbohidratos, la cándida prolífera y estamos observando una vera y propia epidemiología de la cándida intestinal. Y la cándida intestinal provoca también una otra inflamación crónica con otros problemas, porque también hay elevados valores de citocinas inflamatorias, la misma que el COVID provoca. Entonces si el COVID provoca la tormenta de las citocinas, pero yo soy ya inflamado, porque tengo una alimentación incorrecta y tengo una desbios intestinal, tengo una gran cantidad de cándida intestinal, entonces yo soy mucho más débil frente a este virus. ¿Y cuál es el consejo que puede dar? Utilizar aceite esencial, es muy fácil, tratar de comer con pocos carbohidratos, básicamente sí, tomar carbohidratos, pero de fibra, carbohidratos complejos, no solo pane, no solo pasta, no solo azúcar, no solo producto de horno, no solo desayuno con todo el tipo de azúcar posible, y comer con menos carbohidratos y utilizar también la comida, las especias que nosotros conocemos muy bien, porque en muchos años atrás eran la reina de la cocina mediterránea, y hoy en nuestra casa hay muy pocas especias, y hay la costumbre de utilizar la canela, la pimienta, el comino, los cloves, y muchas más de esta hierba se perdieron, y hoy se sabe siempre más que utilizar cada día en la alimentación normal cantidad importante de especias permite de asumir continuamente algunas moléculas importantes como el monoterpenes, el squiterpenes, que tienen una actividad antibacteriana muy importante y que tienen una gran actividad contra la candida albicans intestinal. Otra sustancia muy interesante y nosotros la estudiamos mucho, esta es el ácido caprílico, por ejemplo, que es básicamente un ácido graso a media catena, este tipo de moléculas se llaman MST, son triglicérides a media catena, son típicos del ácido de coco y de otras plantas, y es una fuente energética muy importante porque son grasas que no entran en la síntesis de los triglicérides, se usan como fuente energética y tienen una fuerte actividad contra la candida intestinal, y también una suplementación con, como se apareció en este trabajo del 2019, una suplementación con ácido caprílico y con alimentos que contienen ácido caprílicos pueden seguramente reducir la cadida gastrointestinal y la colonización del intestino de parte de estos hongos. Otra posibilidad que tenemos para contrabilanciar el coronavirus y para potenciar nuestro sistema inmunitario es utilizar por ejemplo algunos hongos de la medicina tradicional china que tiene mucha actividad immunomoduladora y actividad prebiótica y también tiene una actividad importante como lo dije antes, tener una actividad immunomoduladora y tener una actividad prebiótica a reenforzar el intestino, a reenforzar el sistema immunitario es muy importante. Y hay hongos muy famosos que salen de la medicina tradicional china de séculos como el ganoderma, el resci, como el maitache, el cordyceps, algunos otros hongos como el perotus y estos hongos son muy importantes y hoy se encuentran en muchos preparados ultraseuticos y muchos suplementos alimenticios para actividad immunomoduladora y lo puso en este listado de productos que quiero dar una idea y que pueden ser utilizados así como otros. También se habló mucho de un aparte vitaminico importante que puede ser obtenido a través de una alimentación y a través de una supplementación, la vitamina D tiene una gran cantidad de calidad en mantener saludable el sistema immunológico y proteger contra las enfermedades respiratorias en general, es un nutriente fundamental. También hay una epidemia hoy de bajos niveles de vitamina D que son asociados a una enfermedad con infecciones o también con un abagamiento del sistema immunológico. La vitamina D es muy importante porque rinforza el interferón, rinforza algunas sustancias importantes que nos dan una actividad importante en el sistema immunológico y es también un factor inhibidor de la tormenta de citocinas que son las mismas citocinas inflamatorias que se producen en cantidad muy alta en la infección del coronavirus. Y salió un artículo en 2020 también una review sobre el nuevo coronavirus donde se habla mucho de vitamina D como la suplementación de vitamina D puede tener una fuerte posibilidad para el paciente infeccionado con el coronavirus con el COVID-19 publicado en 2020. También lo mismo se puede decir de la vitamina C que también puede ser suplementada fácilmente porque se puede también comprar vitamina C en tabletas o en polvo y tomarla en la mañana porque tiene una actividad immunológica fundamental la mecoria de la actividad de la célula natural killer que son las células que vienen afectadas mucho del coronavirus y permite la proliferación de los linfositas y entonces es una vitamina también que tiene un efecto muy importante sobre nuestro sistema inmunitario y también en 2020 en una review se habló tanto de cómo la vitamina C puede prevenir también la susceptibilidad a la infección del trato respiratorio inferior y puede ser muy útil en los pacientes con el COVID-19. Otro punto muy importante es mejorar la condición física y mental porque hoy siempre más se habla de estrés el estrés es una condición no tanto de un nerviosismo que uno tiene una ansiedad de un día es una condición epidemiológica muy importante en que la gente vive siempre de un estrés y el estrés no es solo estar estresado estar nervioso el estrés hoy correla mucho está muy correlado con la hormona como el cortisol que el cortisol sube mucho en el periodo de estrés el cortisol aumenta la masa adiposidad la adiposidad visceral entonces la persona engorda porque es estresado la persona puede tener un síndrome metabolico aumento del peso corporal y puede tener problemas en el metabolismo en la función cardiovascolaria y en la función immunitaria hoy se habla mucho de correlación entre el cortisoro y el sistema immunitario y en este artículo publicado en The Lancet en el 2020 los muertos de COVID se ve como un análisis mostró como un aumento del 42% de riesgo de mortalidad por un aumento del cortisoro en la sangre y como paciente que tenía una cantidad de cortisoro superiore a los 744 nanomolo por litro tenían una sopravvivencia mucho más alta de 36 días con respecto a lo que tenían una cantidad mucho alta de cortisoro entonces en este artículo se aclara mucho que los muertos de COVID o la gente que tuvo poca sopravvivencia tenía alto nivel de cortisoro el cortisoro es el hormón que se produce en el periodo de estrés y también con dieta no con dieta equilibrada pero tenemos que adeguar nuestro estrés tenemos que abacarlo y esto también se puede hacer con el uso de sostancias y herbas que tienen la capacidad de mejorar el individuo frente al estrés de disminuir el daño del estrés y por ejemplo yo hablo siempre de la vitania sonnifera el nombre vulgar es Asbagandra porque tiene una gran actividad adaptógena y contribuye también mucho a la masa muscular a mejorar el rendimiento también de atletas en la cognición la memoria el humor y con esto también otras plantas muy interesantes como olibásil el oregano el oregano santo que es una planta siempre de la diurveda y también como planta de la América Latina donde la maca por ejemplo un tubero peruano andino muy interesante por la actividad adaptógena tiene una gran calidad es un gran interés comercial también en Europa junto a adaptógeno que son de indiano entonces la medicina tradicional es siempre algo que tenemos que llevar adelante nosotros con la SILAE la Fundación SILAE la Sociedad Italo-Latino-Americana Electro-Medicina trabajamos siempre con plantas medicinales para validar el uso digamos ancestral de estas plantas y tenemos la idea que todavía el mundo europeo y el mundo mundial y todavía el mundo de la salud puede beneficiar mucho de los estudios científicos químicos farmacológicos y médicos sobre estas plantas de la medicina tradicional y esas son algunas pero tomar una sbagando a la mañana tomar la copa a la mañana tomar maca a la mañana significa regular el estrés mejorar la cognición mejorar la memoria tener una mejor predisposición a problemas diarios que todos tenemos y también prevenir la patología neurodegenerativa otra línea interesante yo estoy hablando de varias cosas que podemos hacer para sobrevivir no solo sobrevivir como vida pero sobrevivir y vivir mejor en esta época de pandemia y eso también la obesidad es otra cosa que va muy concatenada con lo que dije antes porque nosotros asistimos siempre más a un mundo de gente obesa con una gran inflamación metabólica debido a una no buena abitud alimenticia ya en el 2016 se hablaba de 1.900.000.000 de adultos de más de 18 años sobrepeso y de 650.000.000 de obesos y en el 2019 subió mucho este nivel la obesidad es fatal la obesidad es fatal por el COVID hay una correlación muy muy alta de comodidad del COVID con la obesidad la mayoría de la gente que no logra superar la infección del COVID fue gente sobrepeso que ya es gente inflamada porque la obesidad tiene un problema que el tessuto adiposo es un tessuto muy 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 activo un tessuto que continuamente provoca tormentas de citosinas y que esas citosinas entonces se van a subir a la que ya pone el COVID y esto agrava mucho la 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 el estado de salud y puede en este caso ser fatal para la pandemia entonces mejor tener un estilo de vida más bajo y como pueden ver esta es una una estrategia nueva que el ministerio de la salud de la de la de la Inglaterra del Reino Unido puso como obligatorio y que ya que ya va a ser una línea de muchos muchos otros países como saben la el Reino Unido la Inglaterra no está ya en Europa después de la Brexit pero esta línea guida es muy impactante porque ellos prohiben la publicidad en televisión de alimentos con grasa y azúcar antes de las nueve de la tarde entonces los niños la familia no pueden ver continuamente publicidad de productos de horno de bizcocho de tortas de todo esto porque así que pueden consumirla menos también se puso uno stop una fin a todas las ofertas que compre uno y llevarse otro gratis que siempre es una oferta poco saludable porque se da siempre producto de calidad muy banca porque si el producto es de alta calidad no puede comprarne uno y llevarse otro gratis también disculpe tenemos un minuto para poder terminar la conferencia disculpe también en teoría también esta campagna para ayudar a personas a perder peso porque la perdida de peso es muy importante en esta época del COVID-19 y obviamente en esto yo tengo que terminare tengo otro poquito la diapositiva pero voy a citare esto de la citra citogenica que es una importante terapia nutricionale que nosotros estudiamos mucho en la Universidad de Salerno a través de un curso de paramedico llamado Nutriceto muy famoso porque nosotros somos muy espertos en la dieta de cetogenica para abarcare el nivel de insulina aumenta el nivel de GH y para diminuir el tequido el tipo de viscerale que es glucosa y síndrome metabolico y también este artículo recientemente nosotros vimos como este protocollo dietético puede también mejorar mucha patología inflamatoria comprendiendo también la psoriasi entonces por último le digo también un actividad fisica importante en este estudio del 2020 la quarantena la quarantena se puso con effetto a largo plato sobre enfermedad cardiovascolare entonces la persona que está en quarantena no se mueve no se deporte no 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 pasa el tiempo sobre a ver televisione y esto con alimentación hidrada con el uso de alcohol y de carbohidratos de alimentos muy ricos en carbohidratos puede seguramente llevar a un apeoramiento de la calidad entonces la conclusión se puede iniciar más ensayos sobre muchas de estas moléculas para ver cómo pueden ayudar la terapia y como dije antes otra línea es estudios en silico donde nosotros publicamos este estudio en 2020 sobre un screening sobre muchísimas moléculas para ver como producto natural que es inibidor de la transmembranasa serina protease la proteína con la cual el virus entra en nuestra célula y entre esto el producto de la licirizia polifenoles resveratrolo camferolo curcumina la quercetina la catechina del té verde la esperidina del citrus y muchos más compuestos que tiene un actividad que va hecho en un estudio virtual y tenemos que cambiar en el estudio real a través de los ensayos clínicos ensayos clínicos que nosotros también estamos empezando en un hospital en el Moscato de Avellino donde yo también trabajo y entonces alguna de estas informaciones son informaciones sí que la tomé de la literatura pero también informaciones que nosotros estamos en corso para ensayar para ver cómo molécula nutraceutica que proviene del mundo de la alimentación puede ser una ventaja útil para combatir el problema de la pandemia actual del COVID-19 y gracias por la atención muchísimas gracias doctor Rastrelli muy interesante su presentación vamos a la sesión de preguntas la primera pregunta indica el ácido caprílico cómo se debe tomar cuál sería la dosis para reforzar el sistema inmunitario sí digamos cómo se toma el ácido caprílico se encuentra en el olio de coco entonces nosotros como cuando proponemos la dieta proponemos la posibilidad de tomarse una cucciarita de aceite de coco la mañana en agua caliente y esto significa que cada mañana nosotros podemos tener 2-3 gramos de 5 gramos de coco con casi un gramo de ácido caprílico que puede estar en nuestro cuerpo y pueden tener una actividad energética porque recordamos que si nosotros no tomamos carboidratos podemos tomar la energía con ácido caprílico porque este tipo de triglicérides viene directamente convertido en energía y tiene una actividad anticana entonces se puede tomar como aceite de coco la mañana una cucciarita en agua caliente se puede también tener el aceite de MST que hoy se produce industrialmente que se va a extraer del aceite de coco el aceite de MST más puro y más concentrado y con eso se puede también comer se puede también utilizar en la ensalada se puede tomar una cucharita de aceite de MST bueno debido al tiempo no podemos hacer más preguntas pero tenemos más preguntas pero se las haremos llegar al doctor para que por favor no las pueda responder y se las enviaremos a los asistentes perfecto muchas gracias doctor por participar en el congreso estamos muy agradecidos seguimos aquí gracias hasta pronto muchas gracias